Es una pareja que trae un momento especial, cuéntanos por favor. Es una pareja muy sólida en este reality, pero este será su último baile juntos, Violeta Isfel y Reynix. Exactamente, por eso me refería, igual que el gallito, a un momento especial, porque bueno, has estado muy contento, divertido, tú nos lo vas a decir, pero ¿cómo te sientes hoy en tu último baile? Me siento muy feliz porque voy a bailar dos canciones mías y es algo que anhelaba hacerlo y me siento muy contento porque tuve una gran pareja y yo creo que te voy a dejar en buenas manos, Violeta. Ay, espero. ¿Cómo te sientes, Violeta? Pues tengo sentimientos encontrados porque estoy emocionada, porque sé que se va, porque tiene una gira maravillosa, sé que lo voy a extrañar porque también ya nos habíamos adaptado mucho. Yo espero que mi nuevo compañero llegue también con todo y con toda la actitud porque queremos ganar, obviamente. Bueno, pues ya falta nada para conocer a tu nuevo compañero, llamero, pero bueno, ¡vamos a los ensayos! Pues ahora nos tocó bailar electrocumbia. La última semana de ensayos, las cosas se salieron un poco de control. Ahorita te sentí sumamente duramente, o sea, ¿qué es lo que tú has quedado? Sí, perdón, estoy en una p******, lo siento. Estoy en un fiel compromiso para que tu rola quede poca m****** y te vayas como lo mereces, como los grandes. Este, espérame, ya se da un tiempo porque siento como que ya está muy tenso a la cosa. Hemos estado así desde el principio. Con esta rola en particular nos ha cambiado la coreografía muchas veces. Él me cuenta y el otro me hace ti, 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 ti. No, que sí, no lo estás haciendo en el ti. Yo estoy tratando de abrazarlo para que se vaya acá. Por eso llegó antes, por eso trato de limpiar los pasos, por eso, sus pasos de su show, para mí no están siendo fáciles, pero le estoy echando ganas. Este, le está costando un poquito de trabajo hacer los pasos y está algo frustrada. Entonces, como que necesitamos darnos tantito momento porque, pobrecita, está muy frustrada, la entiendo, yo también he estado así. Bueno, finalmente logramos tomarnos un momento, un respiro, hablamos y ya volvimos a fluir como siempre. No seas tan grosera conmigo, o sea, yo sé que a lo mejor no es su intención. No, claro, estoy preocupada por que salga bien. Es lo que quiero, ya no te preocupes. Lo que quiero y demás es que estamos a ver conmigo. Haces todo un grosera desde ayer. Ay, de verdad, es un momento que nos da, pues, tristeza porque entendemos a Raymix que tiene compromisos. Nos da mucho gusto por él, pero te vamos a extrañar mucho. Es su último baile. Dinos algo. Miren, yo quiero agradecer muchísimo a la producción, a los jueces, a ustedes, al público, por haberme permitido. Me encanta bailar y aquí he aprendido muchísimo y quiero seguir aprendiendo. Violeta, te quiero un chingo, ¿sabes? Y gracias por haber sido mi pareja, eres la mejor, ¿eh? Al contrario, gracias. ¿Qué le quieres decir? Bueno, ya le has dicho mucho hasta la lagrimita se salió. Pero pues yo, la verdad es que, como lo he dicho desde el principio, no puede tener mejor pareja. Sí, tuvimos ahí un rocesín, pero al final fue como, ¿me disculpas? Va, ¿te disculpo? Ok, podemos bailar, sí. Y regresamos a hacer estos que fuimos desde el principio. Claro. Gracias, de verdad. Gracias por todo lo que nos diste, así es. Gracias y te esperamos, te esperamos pronto. Y vamos a verte en tus shows, por supuesto. Ahora vamos contigo, Violeta. Sí, contigo. ¿Quieres conocer a tu nueva pareja? Sí, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya la presentamos? ¿Sí? Sí. La nueva pareja de Violeta Isfeles, que me da muchísimo gusto también, ¡Luis Fernando Peña! ¿Cómo estás? Buenos días, familia. ¿Qué? ¿Cómo me emocioné? ¿Cómo si vayan a volver? ¡Mi pareja! ¡Bienvenido! ¡Luis Fernando Peña! Señores, buenos días. ¡Bienvenido que estés con nosotros! ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Nervioso. La verdad es que estoy muy emocionado por estar aquí, por estar en esta pista, entendiendo que la competencia va avanzada y escuchaba ahorita a los jueces que tienen toda la razón. El nivel de precisión, de exigencia, de esta actitud tiene que ser más elevado, lo cual, pues, me pone un poco más de responsabilidad, pero venimos con todo. Eso, eso me gusta la actitud, que te sacamos de las series, de las películas, de la actuación. Y ahora, ¿has bailado? Sí, 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 sí. No a nivel profesional, me gusta bailar, soy de los que no se quedan sentados en las bodas, pero me considero sumamente, una persona sumamente abierta para poder entender las técnicas de mente. Mira, la producción te quiere hacer un grito de bienvenida. Venga. ¡Renata! ¿Re qué? ¡Ah, de Renata! Y yo te pensé que decía, ¡renuncia! No, no voy a decir. No, no voy a decir. Perdón, es que una ya tiene una edad avanzada donde ya no escucha bien, ¿no? Sí, sí. Renata, gritan Renata. ¿Ves? Tiene tu público aquí. Sí, aquí están, mira, cuatro Carlitos que... Antes, hermano, perdóname, te apoyaba en redes, en el baile, antes te apoyaba, ahora ya no te voy a poder apoyar. Lo siento, hermano. Ya, ya. Eso, eso me encanta, que todos son súper compañeros. Bueno, pues vamos a dejar este momento, tú te quedas conmigo para que los veas. Remix, Violeta, su último baile.